Y entre los migrantes cubanos estancados en Quito, destaca alguien especial. Organizó actos represivos contra miembros de la oposición en el oriente de Cuba y hoy se dice que se arrepiente. El ex mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Miguel Tapia, busca ahora refugio fuera de Cuba. Ricardo Quintana, en su reciente visita a Quito, Ecuador, lo entrevistó en exclusiva. Pues, Alfredo, así es, según su testimonio, tuvo su cargo toda la cuestión operativa de las tropas especiales en la provincia de Holguín. Asumió asimismo su responsabilidad en actos represivos contra miembros de la sociedad civil independiente, sobre todo en el oriente cubano. ¿Tú agrediste a Damas de Blanco? Tú dirigiste, tú dirigiste grupos que agredieron a Damas de Blanco. Me negué a participar, pero sí planificaba en documentos y planes y mapas cómo actuar contra las Damas de Blanco y la y lo que se manifestaban contra la revolución. ¿Estás arrepentido? Sí, realmente desperté en el 2007. El ex mayor Tapia es uno de los más de 5.000 cubanos que en Ecuador buscan cómo llegar a Estados Unidos. ¿Tú puedes dar prueba y evidencia de que tanto la FARC como el Minin reciben órdenes de reprimir, atacar y operar contra las Damas de Blanco? Sí, correcto. Incluso en mi provincia yo llevaba el plan Baraguá y el plan disuasión, que esos son los planes para agredir y repeler las manifestaciones y la salida ilegal en el caso del municipio de Iván, que ahí realmente teníamos que darle golpe, vestido de civil, con palo, que en la unidad teníamos todos esos medios. Incluso en la unidad militar de prevención existen y hay todos los medios para agredir a la población. Cuenta que tuvo que pagar un alto precio por contraer nupcias con una mujer que obtuvo salida del país como refugiada. Estuve retenido más de 72 horas. Me colocaron la foto de Fidel Castro para escogiera a ella o a Fidel Castro. Yo escogí a mi esposa. Desde La Habana, la líder de las Damas de Blanco dijo que el único que perdona es Cristo. Pero ese hombre que ha organizado y dado a palo a las Damas de Blanco, si está arrepentido, que venga para Cuba para que luche contra el castismo. El militar dice que ha gestionado sin éxito el refugio político. A ningún cubano nos iban a refugio político porque este gobierno es amigo de aquel gobierno y que si me aceptaban a mí, estaban aceptando que en Cuba si hay violación de los derechos humanos. Desde Holguín, una dama de blanco reaccionó así a los comentarios del militar cubano. Nosotros en esta situación que estábamos, difícil podamos perdonar. Precisamente a mí me han hecho tanto daño, tanto daño a mi familia y a mí que yo estoy muy adolorida. Podría ser ayudar a los damas de blanco, bueno, de que él divulgue todas las cosas que hizo, quiénes nos ayudaron, quiénes estaban con esto. Al momento de la entrevista, según dijo el ex mayor, el gobierno de Ecuador le había concedido dos semanas para que abandonara el país. Que se conozca es el segundo militar cubano que hasta este momento ha llegado al Ecuador con la intención de seguir rumbo a Estados Unidos. La semana pasada revelamos el caso de María Elena Jiménez, exteniente coronel del Ministerio del Interior, que también se encuentra en Quito. Es todo por mi parte desde la redacción. Vuelvo contigo al estudio, Alfredo. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. 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 Gracias.